Hola que tal amigos de la reta mi nombre es Iván Bautista y es un gusto poder acompañarlos un martes más espero que todos se encuentren muy bien hoy tocaremos el tema de la liga de balompié mexicano la nueva liga en el fútbol mexicano que se empezará a jugar en los próximos meses hay varios equipos confirmados como lo es Atlético Veracruz Club Veracruzano de fútbol Tiburón Atlético Ensenada Chapulineros de Oaxaca Nesa entre otros son ya de los clubes confirmados es una liga que busca llegar hasta los 20 clubes que por cierto es comandada por Carlos Salcido esta liga de balompié mexicano es una nueva opción para todos los futbolistas y por supuesto para aquellos empresarios que a veces no se les da la oportunidad en la liga MX o Ascenso MX hasta el momento también se ha dado a conocer un reglamento para todos los clubes serán patrocinados por la misma marca que todo parece indicar que será Keuka ya que Keuka ya conocerá el uniforme de Atlético Ensenada también serán los mismos cambios como en la liga MX tres cambios por partido habrá un tope salarial para todos los jugadores entre otras cosas sin duda es una oportunidad nueva muy interesante para el fútbol mexicano ustedes que opinan es una nueva oportunidad por cierto también los derechos de televisión y patrocinios se van a repartir de forma igualitaria para que no haya equipo un equipo más poderoso que otro y por supuesto esto se convierta en una liga muy competitiva esperemos que poco a poco siga creciendo en el próximo mes de septiembre dará inicio a esta liga veremos cómo le va esperemos que muy bien por el fútbol mexicano mi nombre es Iván Bautista nos vemos el próximo martes recuerden seguir la página para más contenido ¡Gracias! ¡Gracias!